Después de estar en Asia, volar toda la noche desde Taipei, desde Taiwán, después de haber estado en Tokio, en Hong Kong, en Taiwán toda la semana, llego a París a ver a mi familia, porque también tenemos una casa aquí en París, mi esposa es francesa, y la casa está ahí en uno de esos edificios, en la Plaza de Bosch, y bueno, París es París, y Europa es Europa, es decir, claro que estoy fascinado con Asia, y estoy fascinado con todo lo que hice, estoy alucinado con lo rápido que se mueve todo, y me encanta el espíritu emprendedor de los asiáticos, porque es realmente increíble. Pero bueno, uno llega a Europa y se siente en casa, y además en, no sé, como que hay algo que los asiáticos les falta, ¿no?, a nivel de creatividad, de arte, es como, no sé, no es tan así, uno no va caminando por la calle y encuentra gente tocando música, con muy buen rollo, no sé, es como que en Asia se hacen las cosas, pero aquí se crean, y eso es lo más hermoso, crear. Supongo que algún día los asiáticos van a llegar a crear también, quizás cuando dejen de educar a sus chicos, como mi amigo Yatshu, el fonero líder de Hong Kong, que manda a su hijo a la escuela, y tiene dos años, y está cuatro horas por día estudiando mandarín, porque dice que si no, uno no empieza a los dos años, nunca puede aprender todos los caracteres que hay que hacer para aprender. Y yo con todo el respeto y cariño a lo que le tengo a Yatshu, le dije, Yat, creo que si empieza a los cuatro no va a pasar nada. Pero quizás cuando uno estudia tanto y trabaja tanto como hacen ellos, copia, al final uno copia y no crea. Lo mejor del mundo creo es, sin duda, imaginar y crear.